Los mineros de Zacatecas eclipsaron a los soles de Mexicali con un marcador de 75 a 70 en su debut en casa en la temporada de 2023 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. A pesar de que Chris Perry salió conectado al notar los primeros siete puntos de mineros, la visita se colocó con una ventaja considerable de 15 a 7. A partir de ese momento la afición fue un factor, pues provocó que Skyler Gohan y Tyrone White reaccionaran con su tiro de larga distancia. Ese lapso se lo llevó mineros 21 a 19. Antonio González en las tierras heroicas de Zacatecas, se mete Asca, trata de clavar pero está fallando. Se liso el aro chiquito, la pelota es para Zacatecas desde la línea lateral de la derecha. Intentó retajarla después de que se quitó a su defensivo y bueno pues ya van dos ofensivas de Zacatecas, dos ofensivas de la visita que no se concretan. Colmeyer cuidado, le saltaba la trucha a Perry. Otra vez con Mayer, Colmeyer da la vuelta, se mete a la pintura, se para, tira, falla, recupera el propio Perry adentro diciendo, señoras, señores. Los triples de Marco Ramos, Gohan y Sachari Graham, además de la fuerza bajo el aro y seis puntos de Perry, permitieron que los mineros se fueran al descanso con parcial de 38 por 30. Al medio tiempo, las y los Zacatecanos disfrutaron un espectáculo de una proyección en tercera dimensión. Niñas, niños y adultos aplaudieron el acto y se sintieron identificados con el compromiso expresado por los jugadores en el video. Los que menos porcentaje tienen en la línea de los disparos. ¿Pero qué tal eran las asistencias? Tremendo también, ¿no? Sí, seguramente va a tener su doble doble esta noche, lleva seis rebotes. Trece puntos. Y trece puntos, sí, sí. Bueno, catorce ya. Con gran parábola, adentro la canasta. 39-30 es el score, estamos al inicio del tercer periodo. Desde Zacatecas, Zacatecas, México, sirviéndoles a todos ustedes a través de esta gran cobertura a nivel nacional e internacional. Lucas Martínez. Ahí en corto, para que vengasca. Despojado muy bien por Colmeyer, para Zac Graham. A toda velocidad, el Eurostep, se mete, se para, tira, falla, rebuscaba la falta, baja la lámpara. Febrez para él. ¡De remolque! ¡File! Los jugadores de soles volvieron del vestidor conectados. Dos triples de Eric García, junto a cinco puntos de Lucas Martínez, fueron suficientes para meterse en la pelea. Tuvo que venir un nuevo triple de Tyrone White para empatar el juego a 53 puntos, en los segundos finales del tercer episodio. En el cuarto decisivo, dos disparos lejanos de White levantaron a los Zacatecanos de sus asientos. La presión bajó desde las tribunas y los mineros se alzaron en su segundo triunfo consecutivo con final de 75 a 70. Chris Perry se convirtió en el mejor jugador de la contienda al marcar 20 unidades y alcanzar 9 rebotes.